¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Yo soy Gabriela Ávila, bienvenidos a mi canal y digo bienvenidos. ¿Qué tal a todos? Porque ya sé que me siguen hombres y mujeres, curiosamente también hay chicos que me acompañan en este canal y voy a tener que acostumbrarme a hacer la presentación de ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Y hoy voy a estarles presentando un video de compras porque hace bastante tiempo, tengo escuchando mucho tiempo que vaya a la tienda Miniso, que vaya a Miniso, que compre en Miniso, que tengo que visitar Miniso, hasta que por fin tuve la oportunidad de entrar a una de estas tiendas y precisamente hoy les voy a mostrar lo que compré en Miniso. Chicas, y yo no sé si donde ustedes vivan, los países donde viven, porque sé que no solamente me siguen personas en México, sino de otras partes del mundo y qué padre eso, qué chévere. Esta es una tienda japonesa, la verdad es que me llamó bastante la atención cuando vi la tienda porque venden maquillaje, pero venden un sinfín de cosas. Creo que desde lo menos que compré fue maquillaje, la verdad vamos a comenzar con este video para mostrarles cuáles fueron estas compras, voy a estar abriendo un poquito estos productos con ustedes para ver si valen la pena o no y ya les voy a mostrar. Pero antes de empezar, les voy a dar un update de esta paleta, la Eternal Flame de cara, que estuve utilizándola para hacer este maquillaje y este look estaba loca por hacerlo, utilizar un amarillo como color de base y con un poco de naranja. Este lo hice con un doble delineado, me encantó. Quiero hacerles updates de estas paletas, chicas, porque a veces solamente les hago un solo video y ya luego no les muestro qué pasó con estas paletas y no me la vuelven a ver utilizar. Yo sí les doy seguimiento a las paletas con las que me quedo, no solamente las tengo ahí para hacer videos, sino que las uso para la cotidianidad. Si les gusta este maquillaje es facilísimo, díganme si lo hacemos en el canal, les doy el paso a paso. Ya saben, esta paleta es una de las que me obsequiaron en este super super haul que les presenté hace unos días. Definitivamente una paleta que vale la pena comprar y que voy a seguir utilizando. Quería darles ese update el día de hoy. Y para los labios estuve utilizando este labial líquido mate de LA Color, que es el Liquid Lip Color en el color Cuddles. Me gustó bastante, chicas. Este es seco, pero no siento los labios super super secos y quería utilizar un nude bien pálido para este look. Este también pudiera utilizarlo con labios rojos, pero quería quedarme tranquilita. Además traigo una camisa morada. No nos vamos a poner a exagerar con este look. Ahora sí, chicas, voy a mostrarles entonces esta compra que hice en Iniso. Vamos a comenzar. Y va a estar muy curiosa. Esta compra es muy variada, la verdad, que hay un poco de todo. Fíjense, mis chicas, que yo soy bastante, bastante old school. Soy como estas viejecillas que les encanta tener una máquina de coser y hacer sus propias cortinas. Esa misma soy yo. Tengo máquina de coser y me encanta utilizarla. La verdad que la cajita donde yo tenía guardado todos mis hilos y todas las cosas no es propiamente una cajita para eso. Y esta me pareció coquetísima. Y tan solo costó 59 pesos, chicas. Es una caja bien práctica que trae una cantidad de cositas. Trae una pequeña tijerita. Trae un jueguito de pasadores. Nosotros les decimos a estas en Venezuela, les decimos alpitas. Trae unos pequeños botoncitos. Esto que está aquí, asumo que es un dedal. Supongo que es un dedal de una forma un poquito más moderna. Y esto que será por acá, vamos a abrirlo. ¿Qué será esto? Esto más bien es como un despuntador para sacar el hilo de costuras que queramos soltar. ¿Qué está aquí? ¿Qué será? Ay, mis amores. Estoy reprobando mi clase de corta y costura porque esto, honestamente, no sé qué es. Si ustedes saben qué es esta pieza y para qué se utiliza el momento de hacer corta y costura, por favor, déjenme en los comentarios. No sé qué es eso. Esto es una pequeña cinta métrica y me parece bien, bien práctica esta cajita donde podemos tener como todo. Yo tengo todas mis cositas en otro lugar, como les venía diciendo. Entonces, está un poco desordenado lo que voy a hacer. Que voy a pasar esas cosas para acá. Y de acá, de este lado, entonces, tenemos un juego de agujas. Desde las más grandes hasta las más pequeñas. Y estas, de verdad, que siempre, siempre hacen falta... ¡Ay! Y fíjense esto, un paquetito con hilos. Este está súper, súper lindo. Chicas, esto, aunque se vea así un poquito paratoso, está perfecto para viajes. Yo no llevaría todas estas cosas, pero sí llevaría por lo menos un hilo negro, llevaría uno blanco, llevaría las agujas, una pequeña tijerita. Y esto en la maleta no te va a ocupar tantísimo espacio. Hay unos huequitos viajeros de costura, muchos más chiquititos, y si los tienes, pues maravilloso. Pero este, para mí, estaría ideal porque lo llenaría con otras cosas, no solamente con las cosas de corte y costura. Me encantó esta cajita por 59 pesos. Hay que ver la calidad de los hilos. Pero, sencillamente, ya por tener este empaque, para mí es súper, súper práctico. Esto lo amé. Perdónenme, soy una abuela, lo sé. Voy a estar sacando random las piezas. Esto es un organizador acrílico que a mí me gustan muchísimo, chicas. Y la verdad es que los he encontrado muy costosos. En Liverpool, también los he visto en The Home Store. Siempre hay una sección con este tipo de piezas. Y yo sé que el acrílico es bastante caro. Pero este me pareció que tenía muy buen precio. Costó 79 pesos y me va a ser muy, muy útil al momento de terminar de acomodar mis cositas que las tengo por acá, por este lado. Yo tengo mis labiales y tengo la mayoría de mis cosas, mis esponjas, en envases de acrílico. Este me pareció ideal para colocar productos un poco más largos, tal vez las bases que utilizo más. Lo voy a estar colocando aquí. Me gustó bastante y tiene seis compartimientos, bien espacioso. Soy como freak del tema de organización, de cajitas, de cositas. Eso me fascina y me encanta. Siempre que veo un acrílico por ahí, quiero estar checando a ver si me hace falta en qué lugar de mi cuartito de maquillaje lo puedo adaptar. Seguimos con los contenedores y este, me van a perdonar, pero uno de estos ya lo utilicé y fue en una emergencia. Este es un contenedor de ocho piezas. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Veo que es como un embudito y el número ocho no sé dónde está. Creo que es una espatulita que está aquí abajo. Entonces trae tres contenedores para guardar. Que si crema corporal, un poco de spray que supongo que podríamos utilizar para echar un poquito de agua de rosas y llevarnos la de viaje en caso de que tengamos un envase muy grande. Aquí se puede guardar también un poco de shampoo, pudiera ser, o algún gel antibacterial. Y tres envases más pequeñitos para guardar algún otro tipo de producto en una presentación más pequeña. Estos están buenísimos también, chicas, para guardar accesorios. A mí este tipo de envases me encantan para guardar zarcillos pequeñitos, para guardar anillos. Estos son bien buenos para los viajes. Si mantienes todo en estos paques, en la bolsita, pues nada se te va a perder. Entonces este lo ven húmedo porque aquí estuve echando mi alcohol isopropílico. Este me encantó, está buenísimo para viajes. No tenía nada así, muy práctico y costó tan solo 59 pesos. Y Miniso tiene eso, ¿no? Que ningún producto termina en 60, en 70, sino que te lo dejan todo en 59, en 69, en 29, para que tú sientas que te estás ahorrando. Gran estrategia, Miniso. Por acá tengo esta esponja que me encantó sus formas, formas como de diamante. Me pareció bien linda. Esta costó 79 pesos. Viene la esponja que me gustó mucho por tener la forma redondita como para aplicar todo. Pero esta punta, lo que viene siendo la punta del diamante, me parece perfecta para aplicar polvos. Para hacer un poco de baking, aplicar polvos debajo de la zona de la ojera. O tal vez para llegar a zonas más, un poquito más difíciles de alcanzar con las esponjas cotidianas. Y trae también, entonces, una basecita para que coloques tu diamante y se seque al momento de que lo laves y lo dejes afuera. Y luego que lo exprimas, lo expongas para que se termine de secar. Este me encantó. Lo voy a estar utilizando. Probablemente la vamos a poner a prueba a ver que tan bien funciona. Está suave. No es muy dura la esponja. Igual lo vamos a estar viendo en los siguientes videos. Porque ya de inmediato, al momento de yo abrir esto y presentarles esto, ya comienzo a utilizar mis cosas. Quería grabar este video precisamente para eso. Brochas, porque nunca me canso de comprar brochas y esta me llamó mucho la atención. Cuesta 79 pesos y esta es una brocha para base. Y ya yo les presenté un video de brochas versus esponja. Y la brocha favorita que les presenté tiene una forma parecida a esta, pero no es completamente igual. Tiene una presentación divina, miren. Es completamente de metal. Tiene peso, pero no es completamente pesada. Digamos que tiene como una presentación bien consistente, muy bonita. Es una brocha corta, muy tupida, perfecta. Sé que esta me va a encantar para aplicar sobre todo corrector. Voy a poder aplicar corrector de una manera muy, muy práctica. Y esta también va a funcionar, creo yo, muy bien para aplicar productos de contorno. De repente una base para hacer una base en 3D o aplicar un producto en barra de contorno. Productos líquidos. La vamos a estar probando a ver qué tal funciona. De ser así, me voy a ir a mi inicio a comprar otras porque son 80 pesos. No está costosa. Las de Wet n Wild, las brochas grandes de Wet n Wild, yo las compré en una tiendita. Acá en la Ciudad de México y me costaron 100 pesos cada una. Entonces, estas pudieran ser una muy buena opción. Vamos a ver qué tal funcionan. Se los cuento luego cuando la empiece a utilizar. A mi mamá le compré algunas cositas, entre esas un cepillo. Ella quería un cepillo que le funcionara también para hacer masaje en el cuero cabelludo. Y este es precisamente un cepillo para eso. Para masajear. Cuando tú haces masaje en el cuero cabelludo, incentivas el folículo. Y esto hace que el cabello crezca mucho más rápido. Este costó 49 pesos. Y básicamente es un cepillo plástico, suavecito, con cerdas plásticas suavecitas. Otra cosita que mi mamá quiso fue este corta cutícula que lo vi buenísimo, chicas. Qué tamaño tan espectacular. Súper grande como para que tengas mucha precisión al momento de utilizarlo. Pero lo que es la pinza como tal, lo que va a cortar la cutícula es pequeñito. Me encantó. Porque de esta manera entonces no te vas a estar haciendo daño. Porque a veces son tan grandes que empiezas a cortar de más. O en lugares en donde no quieres cortar. Y al ser así chiquititos vas específicamente a esos lugares o a esos cueritos de la cutícula que te quieres quitar. Y lo haces con muchísimo cuidado por ser mucho más pequeño. 79 pesos. Estos productos yo les voy a contar luego, chicas, porque en verdad no los he abierto. Así que no sé todavía de nada de esto. Y por aquí tengo pestañas postizas. Creo que compré dos pares. Bueno, este viene siendo como un trío más bien de pestañas postizas. Son diferentes creo. Cada juego de pestañas son diferentes. Son un poquito más con este aspecto wispy. Porque están como cruzaditos los pelitos. Pero no son súper súper tupidas. Creo que le da un aspecto natural. De hecho dice naturales y cómodas. Estas son las número 6. Y costaron 50 pesos. Bueno, 49 pesos. Son de fibra sintética. Las voy a estar probando en los próximos tutoriales. Veo que tienen la banda un poquito gruesita. Pero eso no ha sido para mí nunca un impedimento. Y por este lado tengo unas que son totalmente diferentes a aquellas. Estas son 3D. Estas son mucho, mucho más llamativas. Wow. Son así súper, súper tupidas. Y creo que para los tutoriales de Halloween que quiero hacer ahorita. Se me antoja utilizar algo así. Una pestaña que tenga un poco más de pelito. Pero que no pierda su naturalidad. Vamos a ver estas. Son de full volumen. También costaron 49 pesos. Mi niso tiene una selección de esmaltes muy bonita. Me sorprendió el estante donde están los esmaltes. Y miren estos esmaltes a 29 pesos cada uno. ¡Qué maravilla! Estos productos están súper, súper económicos. Y esto me encantó. Porque tiene una presentación súper, súper coqueta. Además, vamos a ver cómo viene la brocha. Porque no los abría ya. Tienen una brocha normal. Tengo el presentimiento de que esto es más bien como un brillo. Con un poquito de glitter. Voy a estarlos probando. Hay que agitarlos bien. Porque siento que está un poco asentado el brillito. Este sí es como nacarado. Este se lo compré a mi mamá. Al igual que este rosadito. Yo entonces escogí estos dos. Ya más exóticos. Ya saben cómo soy yo. Uno en mate y el otro brillosito. Están preciosos. Voy a estarlos probando. Batallo mucho con los esmaltes. Batallo mucho en general con mis uñas, mis chicas. Porque no me duran los esmaltes. Ojalá que los de Miniso me funcionen. Porque por ese precio valdría la pena comprarse los todos. Chicas, ya casi terminamos. Te dejé algunas cositas para el final. Por aquí tengo un comfortable tip. Esto es... Ah, esto es un delineador que me pareció muy curiosa su presentación. Costó 50 pesos. Vamos a abrirlo en este momento para ver. Porque me llamó mucho la atención la punta que dice tener este producto. De ser así. Ser como dice en etiqueta. Que supongo que sí. Yo no tengo ningún producto con estas características. Dice que es un delineador a prueba de agua. Droplet Shape. Qué curiosa punta la de este delineador. Espero que lo puedan apreciar. Voy a hacerles un acercamiento. Es finito. Y en la punta trae como una esferita. Oh my God. Esto hay que probarlo. Está súper interesante la presentación de este producto. Esto hay que probarlo. Definitivamente hay que probarlo. Uy, qué interesante. Mi miso. Muy bien. Por aquí. Y ya para terminar. Tengo dos cositas más. Este Lip Balm. Este fue para Daniel. Porque ya terminando de hacer la compra. Me dice, por favor, cómprame un bálsamo para labios. Costó 49 pesos. El delineador. Ya les digo. Este costó 49 pesos. Y es un bálsamo con protección solar. Me pareció bien interesante. Tiene la forma de un labial común y corriente. Sin color. Yo lo utilicé también. Tiene como una sensación mentolada. Bien suave en los labios. No se siente como un mantecoso. Ni cebozo así en los labios. Súper rico. Este bálsamo me gustó. Y lo mejor es que tiene protección solar. Sobre todo. Ah, mira. Aquí dice Cool Mint. Sí, tiene menta. Se puede utilizar en todas las estaciones del año. Ya saben que a veces en los días de otoño, invierno. Se pone muy seco el clima. Y también se reseca los labios. Y sobre todo si tú utilizas labiales mate de larga duración. Así como estos. Es bueno que siempre por la noche antes de dormir. Al momento que hidrates tu rostro. Utilices algo así. Un producto en tus labios. Para que amanezcan hidratados. Y no vayan a empezar a pelarse con el uso. De muchos productos. Pues con el uso prolongado de labiales extremadamente secos. Y para terminar. Estuve comprando este Nail Polisher. Esto costó 200 pesos. ¿Qué es esto? Se supone que con esta maquinita. Tú vas a poder limar tus uñas. Y darle, digamos. La atención necesaria. A tus uñas. De manera con este aparatito eléctrico. Entonces aquí dice que uno es para limar. El otro es para darle, digamos. Limar la punta de la uña. Otro para darle brillo. Esto sencillamente me imagino que cambia hacia el cabezal. Tiene dos velocidades. Y tiene cuatro funciones en uno. Utiliza dos pilas. Doble A. Que no están incluidas. Entonces yo tengo que buscar las baterías para esto. Las tengo por ahí. Compré de paso el cartucho. Para no tener que volver a ir a Miniso. Solamente a comprar esto. En caso de que me encante. Esperemos que sí. Si quieren ver un video de esto. De cómo me hago bolas utilizando este tipo de productos. Déjenmelo saber en la caja de comentarios. Porque sí lo voy a empezar a utilizar. Mis uñas, chicas. Es uno de esos puntos débiles. De hecho, es uno de mis puntos débiles. Porque... A ver, les muestro. Casi no me crecen. Se me parten. Son súper, súper blanditas. Los esmaltes por alguna razón no me duran. Y digo por alguna razón que desconozco. Porque no me la paso lavando platos. Tengo máquina lavaplatos. Entonces, no sé. No es por exceso de agua. Entonces, chicas. Mis uñas para mí. Entonces, chicas. Las uñas para mí son un tema. Y he tratado de invertirle últimamente. En comprar esmaltes. Para probar que me funciona. Que no me funciona. Esto espero que me ayude. A mantener la uña más bonita. Más pulida. Más brillante. Incluso más fuerte. No lo sé. Si quieren conocer un poco más. De cómo cuido mis uñas. O cómo trato de cuidarlas. Déjenmelo saber en la caja de comentarios. Si tienen algún truco que me puedan dar. Para que las uñas se hagan más fuertes y me crezcan. También déjenmelo saber en la caja de comentarios. Ya tomo vitamina D. Ya conozco la biotina. Ya aplico el aceite en la cutícula. Hago un montón de cosas. Pero aquí estamos. Para compartirnos los trucos. Así que déjenmelo saber en la caja de comentarios. Hasta aquí llegó este video, mis chicas. Si les gustó alguno de estos productos. Si quieren ver alguna reseña de alguno de estos productos. Déjenmelo saber en la caja de comentarios. Si han visitado la tienda Miniso. Si han comprado algo. Y tienen algo que recomendarme. Déjenmelo saber en la caja de comentarios. Ya saben que publico normalmente miércoles y domingo. Espero que les haya gustado este video. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Bye, bye. Se finí. Cuatro videos. Ya. Adiós. 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 Adiós.